¿Qué es la red personal de aprendizaje? Que entiendas el concepto de comunidad virtual y el valor que para el desarrollo profesional supone participar en comunidades virtuales profesionales. Que seas capaz de usar distintas estrategias para buscar e identificar a usuarios relevantes para tus intereses en las principales redes. Conozcas distintas comunidades docentes virtuales, ya sean de aprendizaje o de práctica. Para ello te proponemos varias tareas que enriquecerán tu PL y te servirán de hilo conductor de parte de la actividad de esta unidad. La red social más relevante hoy en el ámbito profesional educativo es sin lugar a dudas Twitter. Por la posibilidad de conectar con miles de docentes de todo el mundo de distintas áreas de conocimiento y niveles educativos. Por ello te pedimos que abras una cuenta en Twitter, si aún no tienes una, y la personalices añadiendo una pequeña biografía descriptiva de tu actividad, un avatar y un enlace a tu perfil en docente.me o cualquier otro espacio personal, tu blog, un perfil en otra red social, blog de aula, etc. Si ya tienes cuenta en Twitter pero no está personalizada, procura hacerlo siguiendo las indicaciones anteriores. En cualquiera de los dos casos te proponemos que publiques un tuit con el enlace a tu perfil en docente.me y que incluya el hashtag del curso, almohadilla y duplemoc. Para que te resulte más fácil seguir la actividad de los participantes y dinamizadores del curso en Twitter, te recomendamos que te suscribas al hashtag. De esta forma podrás acceder rápidamente a los tuits que incluyan esta etiqueta, tanto desde la interfaz web de Twitter como a través de cualquier cliente para dispositivos móviles. Crea una lista en Twitter de docentes de tu ámbito de conocimiento o de cualquier otro tema que sea de tu interés y compártela con un tuit. No olvides explicar por qué la recomiendas y añadir el hashtag del curso. La siguiente pared que te proponemos es si no has usado nunca Google Drive o acabas de crear la cuenta de Gmail, debes acceder a Google Drive para poder activar esta herramienta como parte de los recursos que Google te ofrece de manera gratuita. Prueba a crear un documento e investiga sobre las opciones de publicación, privacidad e invitación de usuarios como editores para familiarizarte de esta manera con Google Drive, ya que será una de nuestras herramientas principales de trabajo. Para facilitarte el acceso a los contenidos y las conversaciones más interesantes que se generen en el curso, hemos creado una newsletter, un boletín, que nos ofrecerá un nuevo canal para acceder a la información más relevante. Recuerda que parte de la actividad se desarrolla en la plataforma y otra parte en la red. Te invitamos a que te suscribas a la newsletter. A través de ella te enviaremos un único resumen semanal de lo más importante del curso. En nuestro siguiente vídeo comentaremos algunas ideas sobre redes personales de aprendizaje y su relación con nuestro PLE.